Todos deben trabajar, oligas los consejos, los ojos en el profesor Había tanto sol sobre la cabeza y no vuelca verdad Porque son juegos al final, el final para abajo Cuando uno no puede tomar, de los pies sobran Nadie nos va a estar jamás, nadie nos hizo ayuda de verdad Conozco los cuentos sobre el futuro El tiempo en que nos atendí fue más seguro